decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república residentes en este municipio de baracoa que reciben la programación de radio república voz del directorio democrático cubano vía whatsapp agradecen la información y los conocimientos brindados en los programas recuento informativo alternativa la cuba que perdura patrimonio sencillamente mujer entre otros que a decir de ellos amplían su horizonte informativo tan censurado en cuba por el régimen imperante a la vez expresan que en cada uno de los programas mencionados ven una esperanza de cambio y transformación para cuba y que a pesar de los afares del gobierno de la isla por ocultar la información de lo que ocurre dentro y fuera de cuba radio república rompe ese silencio y mantiene a la población informada y alerta ante los acontecimientos nacionales e internacionales también desean que los miembros del colectivo de radio república sigan pensando en los cubanos de la isla y transmitiendo verdad y conocimiento a la población la cual los necesita hoy más que nunca ante la catombe que tiene lugar dentro de cuba reportó desde baracoa randy caballero suárez periodista independiente presidente del movimiento opositor juan pablo segundo y miembro del frente nacional de resistencia cívica orlando zapato tabayo le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano